Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Qué día es hoy? Observen el calendario. Hoy es... Ayer fue martes 29 y mañana comienza un nuevo mes. Mañana es jueves primero. ¿De qué mes? Averígualo. Entonces, hoy terminamos el mes de septiembre. Hoy es... Miércoles 30 de septiembre de 2020. La actividad de hoy. ¿Cómo hice para saber cuánto dura una actividad? ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores, los trabajos realizados en las semanas 22 y 23 y tu esquema del tren. Cuéntale a tu familia que hoy continuarás con el recorrido de los aprendizajes y que harás una parada en la estación 2 con la finalidad de recordar lo que hiciste para aprender. ¿Cuánto dura una actividad? ¿Qué revisaste en la estación 1? ¿Qué acciones realizarás para mejorar tus aprendizajes? Hoy observarás detenidamente los trabajos de la actividad. ¿Cuánto dura una actividad? Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 3. Observar. ¿Cómo lo hice? 3. Identificar avances, logros, dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? 5. Pues hoy nos detendremos a revisar estos semáforos de autoevaluación. 5. Nuestras metas. 6. Identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis trabajos. 7. Realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. 7. Leer las preguntas que completarás en el vagón 2, el cual se detendrá en la estación 2. ¿Recuerdas? ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? 8. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 9. ¿Qué avances y logros he tenido? 10. ¿Qué dificultades he tenido? 11. ¿Cómo me he sentido? 11. ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? 11. Vamos a completar este vagón con las siguientes indicaciones. 11. Para iniciar nuestro recorrido en la estación 2, debemos realizar los cuatro pasos que se indicaron en el esquema inicial. 12. Paso 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? 12. Responde las preguntas de manera oral. Luego, escribe las respuestas en los espacios correspondientes del vagón. 13. Responde las siguientes preguntas viendo los trabajos de la actividad. ¿Cuánto dura una actividad? 14. ¿Qué hiciste en la actividad? 15. ¿Cuál fue el producto? 15. ¿Cuál o cuáles fueron las metas que nos trazamos para iniciar esta actividad? 16. Recuerda, la meta fue estimar y comparar el tiempo que duran las actividades que realizas cotidianamente durante el día. 16. Paso 2. Revisar. 17. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 17. Estas características se indican en esta parte de los videos. 18. Por ejemplo, usé estrategias de estimación y comparación sobre la duración de actividades, 18. Utilizando expresiones como mucho tiempo, poco tiempo, es más rápido que y es más lento que. 18. Determiné la duración del tiempo mediante las expresiones, es más rápido que, es más lento que. 19. Mucho tiempo y poco tiempo en las actividades. 20. Estimé y comparé el tiempo de duración de mis actividades cotidianas. 21. Estimé y comparé el tiempo de duración de mis actividades cotidianas. 22. Estimé y comparé el tiempo de duración de mis actividades cotidianas. 21. Estimé y otros. 21. Estimé y comparé la duración de mis actividades cotidianas. 22. Estimé y comparé la duración de las actividades cotidianas. las actividades cotidianas. Estimar y comparar el tiempo de duración de las actividades cotidianas. Conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo determina el tiempo de las actividades? ¿Qué debo usar en mis respuestas al resolver el problema? ¿Qué usaré para comparar el tiempo de las actividades? Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? ¿Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido? Ahora te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Pablo al realizar la actividad. ¿Cuánto dura una actividad? Esto es lo que debió lograr. Y mira lo que escribió en su cuaderno. Actividades que realiza Beto. Duración de la actividad. ¿Lo recuerdas? Él escribió tomar desayuno, mucho tiempo. Cepillarse los dientes, poco tiempo. Ver y escuchar, mucho tiempo. Ayudar a mamá, mucho tiempo. Amarrar lo caballo. Se confundió, ¿no? Amarrar el cabello, poco tiempo. Hacer tareas, mucho tiempo. Jugar su juego favorito, poco tiempo. Esto fue lo que escribió Pablito. Entonces, para lograr la meta. Él marcó que sí lo logró. Usé las frases como mucho tiempo y poco tiempo en las actividades que realizo durante el día. Marcó, lo logré. Pablo afirma que ha logrado usar las frases mucho tiempo y poco tiempo en las actividades que realiza durante el día. Señala en la foto de su trabajo dónde usó esas frases y explica a un familiar por qué dices eso. lee estas respuestas que ayudarán a Pablo a responder las preguntas de su vagón. ¿Qué acciones hizo bien? Logró usar las frases mucho tiempo y poco tiempo. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué crees tú? ¿Qué debe hacer Pablo para seguir fortaleciendo lo que aprendió? ¿En qué otras situaciones Pablo puede hacer uso de lo que aprendió? ¿Cómo puede representar Pablo cuánto dura una actividad? Entonces, se pueden calcular cuánto duran las actividades que realizamos usando frases como poco tiempo y mucho tiempo. También se puede representar la duración usando materiales. Pablo observó detalladamente la actividad en la que calculó y comparó las actividades que realizó durante el día. Observa el trabajo de Pablo y las características que debe tener su tarea. Comparé dos actividades usando las frases, es más rápido que, es más lento que, mucho tiempo y poco tiempo. El marcó lo logró. Pero, observa lo que completó aquí. Poco tiempo, aquí, no escribió nada, mucho tiempo, más lento. Luego, Pablo señaló que ha logrado comparar dos actividades usando frases como es más rápido que, y es más lento que. Él hizo la comparación de las actividades que realiza durante el día, completando las oraciones. Señala, según el trabajo de Pablo, la parte en la que muestre lo que él afirma. Explica las siguientes preguntas. ¿Crees que realmente lo logró? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Es correcto que haya marcado lo logré? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer para lograr su aprendizaje? Estas respuestas ayudarán a Pablo a dar solución a las preguntas de su vagón. ¿Qué acciones hizo bien? ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Por ejemplo, calcular el tiempo que duran las actividades. Usar una estrategia como representar con tapas, regletas u otro objeto para comparar. Paso 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? ¿Qué debe hacer Pablo para comparar el tiempo que duran dos actividades? ¿Qué frase lo ayudarán a comparar el tiempo de dos actividades que realiza durante el día? ¿Qué debe hacer para mejorar sus aprendizajes? Otra estrategia que puede ayudar a calcular y comparar el tiempo de las actividades puede ser el uso de regletas. Observa cómo lo hizo Amira. Yo representé las actividades que duran mucho tiempo con las regletas más largas y las actividades que duran poco tiempo con las regletas cortas. Luego usé las frases propuestas en la actividad. ¿Qué es la actividad? Recuerda, para estimar y comparar las actividades, debes usar las frases poco tiempo, mucho tiempo, es más rápido que, y es más lento que. También puedes representar el tiempo usando materiales y comparándolos. Recuerda siempre que, al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto. Sin embargo, todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ahora, así como Pablo ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar las tuyas con ayuda de un familiar. Luego completa las preguntas del vagón. Completamos nuestro vagón el día de hoy. Si notas que alguna de las respuestas que diste al realizar las actividades estaba equivocada, es el momento de corregirla. Es hora de hacer un recuento de lo que has escrito en los vagones. Cada vez que quieras o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta los cuatro pasos que hizo Pablo y que tú también hiciste al revisar los trabajos. Lee las siguientes preguntas que también te ayudarán a seguir mejorando. Respóndelas con ayuda de un familiar. ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mis trabajos? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo mejorar para lograr las metas? ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Cómo me he sentido identificando mis logros y dificultades? ¿Cómo me he sentido identificando mis logros y dificultades? Con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno y colorea el número y espacio que corresponda en cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es tres, es decir, si te sentiste muy bien, puedes colorear todo el cuadrante del uno al tres. Por el contrario, si no te sentiste tan bien, podrías colorear hasta el dos o solo el uno, depende de ti. Las emociones que sentí al ver mis logros, al ver mis dificultades, al revisar mis trabajos y aprender más, al poner en práctica los nuevos aprendizajes. Marca con un check la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. Identifique mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis trabajos. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Si lo logré, estoy en proceso o todavía necesito apoyo. Vamos, cada día hay que mejorar.